Buenas noches. Qué beso. Pero están en largo ahora mismo. Yo creo que están en la pre-pista. Mira papi se va ahora, cuando va a montar cacique. Es el mami. Es el de... Dani, ahora sí, tranquilito. Ahora se ve bien. Tranquilito, tranquilito. Oye. Que maté, que maté. Pero para qué caballo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.